El viernes 4 de febrero estuvo marcado por los accidentes en la ciudad de Tunja. Este camión que aparece accidentado en el carril de ingreso a la capital boyacense en el sentido sur-norte, realmente transitaba por el carril contrario y se dirigía a la plaza de mercado, luego de haber pasado por el terminal segundos antes. Por algún motivo el camión choca contra esta buseta que transitaba por el lado izquierdo del mismo carril y luego se precipita a la otra vía. El conductor fue trasladado de urgencia al hospital de la capital boyacense. En la buseta no se presentaron heridos, sin embargo la emergencia no terminó allí. Mientras los socorristas del cuerpo de bomberos de Tunja aislaban el tanque de combustible y preparaban el vehículo para que la grúa lo remolcara, a través de la radio se informaba de otro accidente. Había ocurrido solo unos minutos después y a tan solo 300 metros de este lugar. Un motociclista que ingresaba de la avenida oriental hacia el barrio Suárez atropelló a una señora que cruzaba la calle. La señora quedó tendida en la mitad de la vía con una fractura abierta en su pierna izquierda. Muy oportuna fue la presencia de los paramédicos cerca de este lugar quienes prestaron los primeros auxilios. Dos accidentes sobre la misma vía, sobre la misma hora y a solo unos metros de diferencia. Resultado, tres personas heridas, dos de consideración y una leve. ¡Suscríbete alchemista! Gracias.